Hace 33 años, 60 hombres y mujeres trabajaron en la redacción de la Constitución de la República, documento garante de los derechos de los salvadoreños. Este martes, la Asamblea Legislativa conmemoró las más de tres décadas de la creación de la Carta Magna. El presidente de este órgano de Estado aprovechó para pedir que se trabaje con el espíritu de la tolerancia y el diálogo transparente. Hay que destacar que el contenido y las páginas de nuestra Carta Magna han sido escritas con las plumas de la concordia, la tolerancia, la inclusión y la reconciliación. Ese espíritu de diálogo, de conciliación, de búsqueda de acuerdos y entendimientos es una de las grandes lecciones aprendidas de ese proceso que hoy conmemoramos. En su discurso, los representantes de los diferentes partidos políticos coincidieron en que es necesario hacer reformas a la Constitución. Para la actualización de su texto y cubrir algunos vacíos de carácter jurídico, político. Entonces, retomemos y propongamos enmiendas constitucionales y abramos sobre ellas un amplio debate. Para resolver todas aquellas cosas no resueltas, para que nuestra gente pueda trabajar aquí, para que nos aprendamos a respetar y a tolerar. Los sectores y actores asistan a un nuevo consenso para adaptar la Constitución a tiempos actuales y se revisen los derechos políticos, los derechos económicos, sociales y culturales a efecto de darle real vigencia de manera que no sean meras aspiraciones. El partido Arena aprovechó para señalar que es necesario obedecer el mandato de la Carta Magna, respetando la institucionalidad y la independencia de poderes del Estado. Condenamos los grupos de choque liderados por intereses políticos que quisieran terminar con esa independencia, pues quisieran tener el control de todos los órganos del Estado. La gran pregunta que se hicieron los parlamentarios es si a 33 años de creada la Constitución están respondiendo al mandato y al espíritu del documento que establece, entre otras cosas, garantizar el goce de la libertad, la salud, el bienestar económico y la justicia social de las y los salvadoreños. Giovanni Rojas, Meganoticia 19. Gracias por ver el video.